La sangre de Jesús 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 ¿Vacas harían esos cinturones? Entonces, mi papá pegó tan feo, tan fuerte, me pegó mi padre en la espalda, que me dejó marcado la vaca, el caballo. No estoy hablando de ahí. Entonces, me pegó dos veces y nunca se me va a olvidar. Cuando mi papá levantaba la mano, ¿por qué iba a pegar? Él, conforme él pensó, me estaba enseñando a qué? A obedecer. A ver, levanta la mano. ¿A quién le han pegado con su tío Jacinto? La verdad. ¿Puedo sacar la foto? La puedo mandar a la FBI. Entonces, ¿qué pasa? Pero luego ya hay padres bien exagerados. ¿A poco? No, madres que se enojan. Agarran una cuarta. Es más, aquí, el papá de Elías Alvarado, cuando venimos aquí a la invernal la primera vez, me regaló una cuarta y le pegó a calcón una cuarta y luego me sentí mal porque sí fue muy duro. Entonces, ¿qué pasa? Pero hay padres que son exagerados. A veces agarran hasta el cable de la plancha, la verdad. O sea, levanten las manos, ¿quién agarra la plancha? A veces agarran con la plancha y... ¿Alguien más? ¿Machete? ¿Alguien con machete? No. Hay salvajes. Hay gente de guerrero, ¿no? Muy bien. Pero la obediencia tiene el propósito de que es algo que se va aprendiendo y se va creciendo. ¿Nunca visto ese video, ese meme que se hace? Mem, que se dice en inglés. Creo que es el que está la generación de nosotros, la generación X, ¿no? Yo soy generación X. ¿El hermano también X o Baby Boomer? No, de X. ¿Qué pasa? Y uno se cae, ¿y se cae y qué? Y uno se levanta como si nada. Sin problema. Luego viene la próxima generación, los milenios. Se caen, ¿an visto del meme? Se caen y se levanta el milenio y le hace... Y apenas se pegó, y se estaba todo a dormir. Y luego viene la generación que sigue, la Y, ¿verdad? La Z. Y luego ¿qué pasa? Se caen y se pegan y hacen un escándalo y hasta se empiezan a grabar, ¿verdad? Para que les guste una bomba. Y luego viene la de ustedes. Se caen y se levantan como si nada. ¡Nada! La generación de cristal. O sea, que todos lloran. ¿Sí o no? O sea, ¿Tu papá te anda duro y empieza a llorar? O sea, no, no, o sea, no hace sentido. ¿Tu papá no te da... ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Chilaquiles y te pones a llorar? Tampoco no. Bueno, no, esa es la generación de cristal. Ustedes son la generación más fuerte de todo el mundo. Tampoco no. ¿Amén? No sé, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, la obediencia es algo que se aprende. Se aprende a través de ello. Se debe de ir elevando la obediencia hasta que la aprendes. El castigo hasta que la aprendes. La disciplina hasta que la aprendes. Hijos obedientes, hijos bien disciplinados. Hijos desobedientes, hijos indisciplinados. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de la obediencia, el único versículo que tienes que obedecer, la única cosa que tienes que hacer, le digo yo a Caleb, lo único que tienes que hacer, Caleb, es que tienes que obedecer. Es lo único. La obediencia se basa siempre en un mandamiento. La obediencia tiene ligado a ello un mandamiento. El mandamiento no lo tienes tú que entender o comprender. Por ejemplo, la ley de Moisés, hay mandamientos, ¿verdad? Hay mis fads, ¿verdad? Entonces, hay mandamientos. Hay mandamientos, por ejemplo, está el mandamiento que es el estatuto, está el mandamiento que es, ¿verdad? El precepto, ¿verdad? Está el mandamiento que es el decreto y está el mandamiento que es el juicio y eso sería un seminario. Pero hay un mandamiento que es el mandamiento del decreto. El decreto es el mandamiento que Dios te da y no lo tienes que entender. Aún así lo tienes que obedecer. Es como cuando tu papá te manda algo y a veces no lo entiendes, ¿apoco no? Haz tu tarea, pero ¿por qué tengo todo el tiempo del mundo? Lo puedo hacer antes de irme a la escuela mañana. Haz tu tarea, no lo entiendes a veces. Así te dice, peínate, no lo entiendes. Estás bien despeinado, pero tú no lo entiendes. El decreto no lo tienes que entender, simplemente se hace. Entonces, la Biblia dice, hijos, o sea, ustedes jóvenes, obedecer en el Señor, o sea, dentro del Señor, a vuestros padres, porque esto es justo el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida, ¿sobre qué? Sobre la tierra. Pero eso es obedecer. Obedecer está ligado al mandamiento. Como Moisés, hay una gran diferencia entre Moisés y este David. ¿Por qué Moisés no tenía el corazón conforme a Dios? Porque Moisés obedeció, pero David le dio a Dios, y es diferente. Obedecer está ligado al mandamiento. Darle honra a Dios está ausente de mandamientos. Esto es, cuando Moisés se le da una orden, se le da un mandamiento, se le dice, haz conforme al modelo que ha visto y Moisés dice, pero se ocho, que lo que hace es que hace el tabernáculo y lo hace de una manera increíble, lo hace hermoso. Todo conforme al modelo. Van a medir cinco codos, el altar del sacrificio, lo hace. Lo vas a hacer de madera, lo hace. Lo vas a cubrir con bronce, lo hace. Y hace todo conforme al madero. Él obedeció al mandamiento, no entendía por qué, tal vez lo entendió después, pero no entendía por qué, pero hizo todo conforme a usted. Él obedeció, eso es obediencia, la obediencia está ligada al mandamiento. Pero a diferencia de él, tenemos al rey David. El rey David es distinto, ¿por qué? Porque obedecer es una cosa y honrar es otra cosa, son dos conceptos completamente distintos. La obediencia tiene como ligamiento un mandamiento. El honrar no tiene mandamiento. ¿Ok? David no se le mandó que hiciera el templo. A Moisés le digo, vas a hacer todo conforme al modelo que te presento. no fue así con David. David sin mandamiento de su corazón decide edificarle un templo ¿a quién? A Dios. Y guarda muchísimos recursos y le da a Salomón su hijo, Salomón, todo en charola de plata para que lo diga. ¿Es una diferencia? Tú a veces puedes hacer algo para honrar a papá y mamá sin que te digan. Eso es honra. Imagínate tú que de pronto sin que tu mamá y tu papá te digan te levantas. ¿Tu nombre? Romina. Te levantas a las cuatro de la mañana y cuando se levanta se pone a orar por media hora. ¡Wow! Luego se pone a barrer toda la casa porque si prende la aspiradora los levanta a sus papás. Luego trapea, saca la ropa y para no prender la lavadora la pone sobre y empieza a tallar la ropa. Lava la ropa. Amén. ¿Te parece que le digo? Y luego la cuelga. Saca la comida y empieza a preparar un desayuno. Hace hot cakes. Imagínate tú pica fruta y prepara un festín para sus papás. Amén. Luego se pone a lavar los baños. Talla todos los baños. Talla toda la regalera. Y luego ve la taza y dice se pone a tallar la taza. Amén. ve algunas cosas que no se despegan y con las uñas quita todo. Amén. Claro. Bueno. Entonces limpia toda la casa, arregla toda la casa, sale y corta unas flores para su mamá. Amén. Y luego le plancha la ropa a su papá. Hace todo esto y sus papás se levantan y se quedan como Romina ¿qué has hecho? y dice ella esto es aunque no me mandaron esto es darle ¿qué? Honra. ¡Wow! ¿Está bien padre a poco no? ¿Vas a hacer el baño? ¿Vas a hacer el baño? ¿Lo vas a limpiar al baño? ¿Amén? Ah, qué bueno. Está bien. Ahora, y eso es lo que hace. David prepara todo para edificar el templo sin que le manden obediencia ¿qué? Y honra. ¿Cómo jóvenes? Esto es una foto de nuestros muchachos que sacamos hace dos años fuimos a un parque nacional de Estados Unidos. ¿Cómo jóvenes tu único deber es obedecer? Pero si eres un joven que dices ¡Wow! Puedes darle honra a padre y madre sin que te digan nada. Es increíble. Pero la obediencia es algo que se aprende. Cuando ves tú el versículo y lo podríamos separar es hijos obedecer en el Señor a vuestros padres porque es justo obedecer en el Señor a vuestros padres. La obediencia así hace conforme al mandamiento pero el mandamiento tiene que ser conforme a Dios. Tú tienes la libertad se anula el mandamiento cuando la obediencia no es como dice ahí en el Señor ¿qué importante es esto? Hijos vamos a obedecer en el Señor esto es dentro de lo que Dios ha ordenado o sea que si tu papá te dice oye hijo venme a comprar una chela una caguama y me la traes no tienes que obedecer porque no es que en el que Señor oye hijo vamos a celebrar idolatría no tienes que obedecer porque no es que en el Señor dijo Pedro y Juan es menester servirle a Dios ¿qué a quién es? que a los hombres ahora fíjate los mandamientos principales son estos pero cuando vemos la parte de la honra no es un mandamiento es algo que deberías de hacer sin que exista algo que se te ordene cuando vemos en uno de los mandamientos la palabra honor del griego indica asignar el valor apropiado esto es ¿cuánto valen tus padres? en el hebreo es lo cual significa estar pesado la idea propia del peso tú sabes que aquí se le llama peso ¿cuántos pesos tienes? ¿por qué? porque antes se medía el valor de la moneda por el peso del oro de un país por ejemplo la primera moneda que sale sale en sardis ¿y qué es lo que hace? un rey decide hacer una moneda y en la parte le pone su sello hace que todas las monedas traigan su cara pero como antes era todo por trueque como que yo te doy tú me das te doy una vaca me das un perro te doy un gato te doy un machete era todo por trueque lo que pasó es que la gente se hizo aceptar la moneda dijo es que ¿por qué voy a acertarte una moneda? entonces dijo el rey como no la quieren aceptar quien no acepte mi moneda lo mandó a matar y ahí fue el inicio de las monedas pero las monedas se les llama pesos por el peso ¿cuánto valen? en este caso la idea del peso tiene que ver con eso le da el valor por ejemplo ¿cuánto vale el peso mexicano? a comparación de eso eso se llama trasvaloración esto es cuando nosotros viajamos a varios países por ejemplo vamos a ir a Japón el jueves salimos y cuando vamos a Japón ya traemos yens y el yens tiene un valor a diferencia del dólar cuando vine acá traje pesos cuando voy a Guatemala llevo quetzales cuando voy a Jordania llevo dinares cuando voy a Egipto llevo lirias egipcias cuando voy a Israel llevo checos ¿verdad? cuando voy a Turquía llevo un universo cuando voy a Europa llevo euros entonces esa es la moneda es el peso ¿cuánto vale? tal vez para tu hermano tu papá no valga ni un peso pero para ti tal vez tu papá vale un dólar ¿si me entiendes lo que estoy diciendo? o sea la idea de honor es ¿cuánto vale papá y mamá? esto es ¿cuánto vale tu papá Esteban? ponle precio ¿cuánto? no tiene precio no tiene precio sí, sí pero pero el amor no es que un sentimiento o sea yo lo amo mucho pero si no tiene precio para ti si es increíblemente invaluable cuando tu papá te dice haz esto conforme al valor que le dé a su papá lo va a obedecer por eso cuando tu no obedeces a tu papá lo estás tratando como si no tuviera valor ¿qué? alguno ahora cuando ves tu la Biblia hijos obedecerle al Señor a vuestros padres fíjate esta importancia de ver el Señor ¿qué quiere decir esto? la obediencia de vida conforme a su palabra cuando tu papá te dice bañate a ver ¿quiénes son los mugrosos aquí? ¿a quién le cuesta trabajo bañarse? la verdad la verdad levanten la mano los mugrosos si aquí no la levantan ni a esos papás o sea a veces me dicen ¿pero para qué me baño papá? me bañé en la mañana ¿pero para qué me baño? ¿me voy a bañar qué? mañana llegas a jugar de jugar basquetbol todo sudado y ¿para qué me baño? ya me mojé no me tengo que bañar ¿para qué me lavo el cabello? o sea cuando tu papá te dice algo tú no lo tienes que comprender ¿lo tienes que qué? hacer es más obedecer es hacer pero siempre tiene que ser en el Señor esto es conforme a lo que el Señor quiere levanta la mano quien aquí todavía tiene padres que no son miembros de la iglesia ahí está es difícil para ustedes es complicado porque imagínate que tu papá sea de Ciudad de México que se aristapa la pala imagínate y que su casa fue la casa al lado de los ángeles o sea no del cielo sino de los azules imagínate y que le guste mucho la música entonces llega a tu casa llega bien así llega bien entrado a tu casa y de pronto pone el radio y de pronto y entonces tú vas pasando ya como cristiano aleluya y vas pasando y tu papá le sube y dice órale hijo entra bien vuelve la cabeza mueve las ojas mueve el cuerpo y tú no papá yo no voy a hacer movimientos intecoros del cuerpo y de pronto le sube y le haces y te voy a decir está difícil controlar entonces ¿qué pasa? tiene que ser en el Señor o sea si tu papá te dice que hagas algo y es conforme a su palabra lo tienes que hacer no lo tienes que comprender simplemente lo tienes que hacer pero si te dice algo que está mal imagínate que tu papá haga fraude al gobierno haga evasión de impuestos imagínate que tu papá sea es un ladrón o imagínate que tu papá sea un narco y te diga le vas a entrar al negocio no, no, no tienes que hacer porque no tienes que guardar un mandamiento si no está adentro en el griego en es in en el Señor no lo tienes que guardar no porque los mandamientos tienen que ser conforme a su palabra esto es esta preposición indica dentro o sea en forma figurativa como si estuviera dentro de una esfera como en la condición de un estado que opera dentro de la limitación de feis así que esto nos indica una cláusula obediencia debida se hace conforme al Señor ¿a poco no estamos a eso? mi papá fue alcohólico y le gustaba tomar entonces cuando se ponía se ponía y nunca nos opreció pero yo era un pequeño pero ¿qué pasa? podía después cuando iba empezando a ofrecerme hay padres que ofrecen a sus hijos hay padres que quieren que sus hijos sean unos casanovas y dicen no, le digo ¿quieres ver lo que está en la mujer? y se lo llevan a una cuadra donde hay postímulos no tienes que obedecer si no es en el Señor no tienes que hacerlo porque tiene que estar dentro de lo que dice el Señor o sea el ejemplo de Jesús es ¿no sabías que los negocios de mi padre en vez de sabio estar llama a la madre y se despierde pues es una travesía de 7-14 días y llegan hacia Jerusalén y luego van de regreso hacia Calilea hacia la ciudad de Nanzarer y cuando van de regreso se dan cuenta pues yo no sé si le han pasado aquí a alguno que a su mamá se les olvida pero en el caso de María se les olvidó porque era una caravana gigante los van de regreso y se les olvida algunos papás se les olvidan a los hijos porque lo hacen a propósito a los que no olvidar ya que se pierdan pero en el caso de Jesús no fue así entonces cuando se les olvida su madre y su padre regresan y van hacia el templo hacia la cámara del arro que está en la parte izquierda del templo y cuando llegan lo ven y lo ven discutiendo con algunos miembros del Sanedrín que son los doctores de la ley y les dicen ¿qué estás haciendo aquí? dicen no, es que en los negocios de mi padre o sea fíjate no los obedeció porque tiene prioridad Dios más que los papás a veces es un joven no, yo no me quiero bautizar ¿por qué? porque mi papá no quiere no, no, es que ya cuando eres joven ya no tiene prioridad su padre tiene prioridad ¿quién? Dios entonces dice hijos obedecer al Señor a vuestros padres porque esto es justo y luego viene la parte ¿a quién? a vuestros padres porque esto es justo dice y luego dice a tu padre y a tu madre luego hay algunos jóvenes que le hacen más caso a la mamá o al papá a ver levanten la mano vamos a dar un un sondeo un sondeo pásenme están en su casa pásenme gracias por acompañarnos bienvenido gracias también ¿necesitan algo más? un boludo no, no, es que lo aseguran no llegaste tarde ok llegaste muy tarde ok ya se fue no, 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 no está bien entonces, ¿qué pasa? entonces, a veces a ver, hagamos un sondeo levanten la mano ¿quién le hace más caso a su papá que a su mamá? levanten la mano miren ah, miren bien poquitos bien poquitos ¿qué quiere decir? que su mamá usa la chacra levanten la mano ¿quién le hace más caso a su mamá? pecadores dice ¿a tu padre qué? y a tu madre no debería haber diferencia ¿por qué? a veces nosotros obedecemos cuando solamente mamá o papá cuando nos trata mejor porque hay papás o mamás que te enseñan la obediencia no a través de la disciplina sino a través del incentivo si haces esto te doy un celular un iPhone 15 Pro Max y ahí estás obedeciendo muchos obedecen por incentivo no la obediencia no se hace por incentivo la obediencia se hace por el valor que le tienes a tus padres y no simplemente clasificas a uno de los dos tiene que ser a los dos tanto a padre como que como a madre si esto es en qué en el Señor a quienes debemos de ser tanto a padre como a madre y esto tiene que ver con la lección de los hijos fíjate todos los padres tienen la verdad consentidos la verdad preferidos levante la mano quien de aquí sus papás tiene un preferido levante la mano la verdad ahí están que vean todos los padres según ellos no siempre yo que le pongo a los padres a quien de tus hijos amas más siempre muy políticamente como como bradó hasta hacer una mañana ¿a poco no? yo amo a los dos por igual no siempre aman más a uno ¿a poco no? ahora levante la mano quien de aquí es el hijo favorito levante la mano ahí está también los demás se siente bien feo ¿a poco no? no ser el favorito ¿a poco no? se trauma uno ¿a poco no? te levantas a desayunar y ¿qué hace tu mamá? a el favorito le hace lo que quiera ¿qué quieres mi hijita? ¿qué quieres? le cortas su fruta ¿qué quieres? y si no hay va tu mamá a la soriana va a la horera y te lo trae te lo pone pero luego pasa a ti ¿qué quieres? cómetelo si no te gusta vente a dormir otra vez esos son los que no son favoritos a ver traumados levanta la mano quien está traumado la verdad y luego se siente en el miedo la verdad cuando uno no es el favorito siento que a poco no yo no fui el favorito la verdad no lloré por mí yo ya lloré mucho por mí es más yo me di cuenta que no era el favorito porque a mí el platillo que me gusta mucho es el pone y entonces mi madre nos compraba un pollo completo una gallina y la partía y entonces éramos cuatro hermanos mi padre en una mesa redonda mi papá siempre pensó que teníamos que ser iguales como el rey Arturo o sea una mesa redonda somos iguales y se sentaban y entonces mi madre yo era el más chiquito de la familia y todos decían ¿era más chiquito? pues qué pasa mi madre agarraba y dije entonces partía todo y de pronto imagínate ponía la pierna toda la pierna completa le ponía el mole encima le ponía jonjolín con un arroz mexicano y un huevo ahí cocido y me lo llevaba y entonces cuando yo venía cuando venía el plato hacia mí yo estaba enfocado en el plato y decía wow mi madre como me quiere y con un platillo y se lo daba y se lo daba a mi hermana y luego decían no hay problema hay otra pierna ¿apoco no? ahí está ya la pierna ¿apoco no? qué malo no hay problema hay alas hay alas ¿apoco no? venía ponía las dos alas ponía el mole ponía el arroz hay pechuga ¿apoco no? también cresta pero la pechuga es mejor entonces ¿qué pasa? y luego venía la pechuga y ya la hice la gente tiene más carne y se la daba a mi papá y yo decía pues ¿qué queda? venía con una flauta y la ponía ¿no? y entonces yo la agarraba así y madre aquí está mi hijito yo la agarraba sé comer muy bien el pescozo le sacaba carne a los huesos no sé ni como pero es una mala onda la popa tiene preferidos ya lloré mucho ya no voy a poner nada ¿apoco no? por eso cuando voy a predicar luego me quieren dar el pescozo y digo no, no ahora cuando mi madre escucha la historia ya me quiere dar piedra le digo no, ya no me des nada me la subió al lado de chiquito y dice es que a mi mamá me gustaba mucho el pescozo por lo tanto no la verdad ¿quién no es el favorito? aquí levanta la mano levanta la mano ¿quién no es el favorito? ¿apoco no? ¿listos jóvenes? agarren su mano pónganse en el pecho ¿listos? y díganme no soy el favorito primero hay que aceptarlo ¿no? luego de decir no soy el favorito tienes que decir mi madre y luego tienes que decir tienes que decir me quiero morir siempre hay una ahora hay veces los padres tienen favoritos porque son con los que más se identifican porque se parecen más a él o porque son iguales como él o porque le van al mismo equipo de fútbol que él o cualquier cosa se identifican pero hay veces los padres tienen favoritos porque son los que más ¿qué? obedece ¿quién dijo? claro yo también decía oye si yo estoy en el cuadro de honor jefecita yo siempre hago todo lo que me dices y me seguía dando pescuezo o sea algo estaba mal pero fíjate cuando vemos la elección de los hijos nosotros no deberíamos elegir a quién obedecer porque debemos de hacer a padre o madre ahora esto es dice la Biblia es justo ¿qué quiere decir justo? la palabra justo viene de la palabra de ahí viene la palabra saduceos saduceos son los que eran justos los que obedecían los justos son los que obedecen la ley de Dios la verdad es el mandamiento si la verdad es un justo entonces Dios dice que cuando tú obedeces a papá y a mamá no solamente a uno ahora a ver levanta la mano que solamente obedece a mamá ay ya nadie la quiere levantar como hace rato o quien obedece más a mamá que a papá ya nadie fíjate como cambian las cosas después del conocimiento entonces ¿qué pasa? es justo obedecer a mamá y a papá a los dos esto es justo es el cumplimiento que le agrada a quién a Dios justo del griego dikayos del hebreo tzedek es una palabra que se expresa de la noción completamente judía la misma indica aquello que está bien y agrada ante los ojos de Dios el término judicial es aquello que aprueba la ley por la obediencia misma así que la obediencia de este mandamiento es la práctica de la verdad y de la justicia cuando tú obedeces a tus padres está siendo justo necesitas un cinturonazo para obedecer no si ya lo aprendiste porque hay jóvenes tremendos hay jóvenes que le van a pegar pégame dame más duro pégame pégame ya se pusieron como tres revistas acá atrás pero los que somos padres sabemos que los hijos a veces no obedecen solamente con qué con golpes tienen que usar palabras pero eso es lo que es justicia mira que hermoso hijos obedecerán al Señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre tu padre dice que es el primer mandamiento con qué con promesa esto es un mandamiento sí pero el darle o no la honra tiene que ver con un razón con el fundamento de la historia esto es tú como persona como ser humano si tú haces esto te va a ir bien a ver ¿quién se quiere morir bien joven? porque nadie va si no te quieres morir joven obedece a tus papás porque el mandamiento trae promesa ¿cuál es la promesa? que te vaya bien en la vida fíjate tienes tú los mandamientos que Dios mandó Dios se los ordena no lo entendían imagínate un judío pero ¿por qué me tengo que dormir el sábado? o sea ¿por qué tengo que dormir el sábado? ¿de qué estás hablando? ¿por qué tengo que yo celebrar la fiesta judía? ¿por qué yo tengo que celebrar por ejemplo el día el día de las primicias? ¿por qué tengo que dar los primeros frutos? que mala onda no nos se mate los primeros frutos son para mí esto es lo que me dijo Karen va a perder porque Karen quiere ser jugador por final de fútbol dice papá pero tú siempre nos has dicho me has dicho que es correcto que cuando uno trabaja y gana el primer cheque el primer salario se lo des a tus papás no no es correcto eso ¿qué es correcto? ok que se lo des primero a Dios sí tu primer cheque tu primera nómina se la tienes que dar a Dios y todos los jóvenes decimos amén ¿lo escuchó? y claro y dice Karen pero es que normalmente a un jugador de fútbol americano el primer cheque son como medio millón de dólares y todo eso tengo que dar a Dios y le digo amén sí, sí amén el segundo cheque o sea esa segunda quincena o segunda semana imagínate estás emocionado porque te lo van a pagar a ti ¿a poco no es emocionante que te paguen dinero? ¿a poco no? por primera vez vas a ganar dos mil pesos tres mil pesos cinco mil pesos diez mil pesos estás emocionado te llega la nómina la segunda nómina ya le diste la primera a Dios para que se has bendecido toda la vida llega la segunda nómina es para ti para comprarte los airpods para comprarte qué pizza para qué para irte de viaje no es para tus papás amén hermanos amén 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 tercer cheque tercer cheque ¿están tú de acuerdo? llega el tercer cheque imagínate el tercer cheque y con aguinaldo imagínate ya le di a Dios ya le di a mis papás el tercer cheque es para quién para el predicar no 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 yo te sé cheque que puedo hacer para ti pero no lo tienes que entender o sea ¿por qué le tengo que dar el primer fruto a Dios la fiesta de las primicias? ¿verdad? ¿por qué le tengo que dar el primer fruto? no lo tienes que entender lo tienes que hacer el secreto de Dios es que no vas a comprender todo lo que Dios te mande después lo aprendes lo entiendes lo comprendes ¿por qué Dios te dice que guardes tu cuerpo ¿verdad? que tu cuerpo le dé gloria a Dios que no te metas con mujeres con hombres ¿por qué Dios te pide y dice no lo entiendes ahorita pero cuando te cases y pase el tiempo lo vas a entender ¿sí me entiendo lo estoy haciendo hermanos? o sea no lo tienes que entender ahorita pero lo vas a entender ¿por qué te dice Dios que te reúnas todos los domingos? oh me tengo que reír el domingo oh ¿pero por qué el domingo? no lo tienes que entender lo tienes que hacer después del tiempo te das cuenta que porque es el primer día de la semana tienes que darle prioridad a Dios y eso te va a ir bien en tu vida porque tal vez recibes un mensaje de Dios que te va a ayudar durante la semana porque ofrendas y te va a ayudar durante la semana después lo comprendes al principio pero ¿por qué tengo que ir otra vez? ay en la tarde pero ¿por qué? no lo entiendes lo tienes que hacer lo tienes que hacer cuando eres uno de los mandamientos no lo entendía pero fíjate como dice ahí lo para Dios cuando hacen ello para que te vaya bien y seas de larga vida ¿sobre qué? la tierra es el resultado al cumplir el mandamiento que te vaya bien que bonito que te vaya bien normalmente cuando alguien obedece y le da honra a sus padres le va bien ¿qué significa que te vaya bien? miren el hebreo es alegre placer la prosperidad no es la acumulación de los bienes sino más bien la felicidad entera con lo que Dios te ha prohibido con su pleno ¿qué? contentamiento vamos a visualizar cuando éramos niños vea aquel momento que te hizo feliz cuando eras niño yo recuerdo bien la tienda de abarrotes y de pronto me compraron un 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 y recuerdo como agarré manos con mis uñitas y lo abrí la verdad que se me hizo agua la boca ahorita pero eso me acuerdo y antes eran completos no eran para la mitad grandotes así y me acuerdo como estaba curviado ya se santa ¿verdad? lo agarré y me acuerdo cuando lo mordí dije el placer así el azúcar no tenía dinero porque había pagado Google bueno porque ese es el momento de felicidad cuando preconceguiría matrimonía en una de las tres que hago con los jóvenes le digo ok piensen en en si ahorita están felices o no uno con el otro y no tienen casa no tienen cama no tienen muebles apenas se van a casar no tienen nada estamos felices estamos contentos porque la vida del hombre no depende de los bienes que posee por lo tanto irte bien no indica que vas a tener propiedades cosas materiales indica que vas a aprender a ser feliz con lo que Dios te da vas a estar contento con lo que tienes cuando ahora tú sabes cuántos adultos que están en la cocina quisieran estar en tu posición ahorita jóvenes ellas se tienen que preocupar de las arrugas tú no ellas se tienen que preocupar de la pastilla que se toman en la mañana porque les duro en todos los huesos tú no imagínate ellas se tienen que preocupar porque ya tienen marido en la casa tú no tienen que preocupar cámara con sus hijos tú no o sea ellas quieren eso tú no tienes nada pero tienes que aprender a ser feliz para que te vaya bien en la vida indica para que sepas estar contento un pleno contentamiento con lo que Dios ya te ha que proveído esto es verdaderamente el hecho de irnos que bien pero viene la parte de la palabra harak esto es longevidad en hebreo es duraciones alargares el tiempo se hace lento los hebreos decían los siguientes cuando uno es joven ya quiere ser mayor de edad y se pasa el tiempo como muy despacio levanta la mano que le ha pasado vas a ver la película llegas y te están las restricciones y dices no la puedo ver que mala onda a alguien le ha pasado eso dices que mala onda ahora pasa mucho tiempo para llegar a ese momento pero cuando ya eres viejo como nosotros se pasan los años así ¿cuál es la diferencia? será la diferencia que nosotros ya vivimos más totalmente esa es la diferencia la diferencia es que tú y yo ya vivimos más los viejos así se habla los hermanos entonces ¿qué pasa? como ya vivimos más para nosotros un año es como unas tres semanas para Dios un día es como mil qué y mil años es como qué por el tiempo que hemos vivido ahora para el hebreo decía larga duración indica que el tiempo se hace lento cuando dice la escritura que murió lleno de días indica que disfrutó cada día de su vida esto quiere decir que así que el Señor hace que tu vida sea mucho más plena y que se alargue o que se haga lenta es simplemente eso imagínate tú la eterna juventud se encuentra en el obedecer se van a alargar ¿qué? tus días pero también vas a morir muy viejo la mayoría de los adultos que mueren muy viejos yo sé que para ustedes son 30 años para otros ya son como 90 o 100 indica que obedecieron a quienes a sus papás entonces nuestro nuestro pensar es que hay una gran bendición veamos en la recrituración los dos de ustedes pero así fíjate que hermoso hijos ¿qué? obedecer ¿van a obedecer jóvenes? ¿o necesitan cinturón? a ver levanten la mano ¿quién necesita cinturón para sacar la foto? es el amigo de sus papás hijos obedecer en el Señor sea conforme a lo que Dios dice a vuestros padres porque esto es justo ¿honra a quién? a padre ¿y qué? y madre ¿tienes que regresar a los dos? ¿o solamente a uno? a los dos y dice que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida ¿sobre qué? sobre la tierra entonces vamos a la pregunta inicial ¿es muy difícil obedecer? sí porque es algo que se aprende ¿tú decidirás si necesitarás chancla guarache cinto cable de plancha plancha o una demonetora tú vas a decir eso lo decides tú cuando eres adulto ya no tienes papás que te estén disciplinando pero tienes a quién a Dios es lo mismo Dios dice vas a ser hijo de padres vas a ir creciendo y ya cuando crezcas vas a ser así ahora como padres como adultos siempre vamos a estar en sujeción tú dices ya quiero ser adulto para ya no tener que hacer caso a nadie no, no siempre estás en sujeción jóvenes cuando eres niña obedeces a tu papá luego tú dices ya no voy a casar ya no voy a hacer caso te casas y tu esposo es más estricto que tu compa es más ni te pintes dice el marido pero ¿por qué? cállate pero obedece sujétate disculpa que te lo iba a ti pero es para que nosotros y luego dice bueno y luego resulta que se le muere el marido no soy profeta no te preocupes se le muere el marido ¿qué pasa? ya la hice no las vidas se sujetan al señor siempre van a estar sujetas también los hombres porque la obediencia Dios quiere que la aprendamos pero va a llegar un día en que no tendremos que practicar la llamada cuando muramos o cuando venga el señor la pregunta que les tengo entonces es esta ¿qué es lo que está buscando Dios? hijos que qué a ver levanten la mano ¿quién quiere obedecer? ahora levanten la mano ¿quién va a obedecer? ¿sin incentivos? oye ¿cómo estarían sus papás aquí? jóvenes como padres queremos que les vaya bien la vida la única manera y el único medio es a través de guardar su mandamiento y a través de hacer más allá de lo que se te está pidiendo que es honrar a Dios y honrar a tus padres así que cuando salgan de este lugar que vayan a sus casas sin que sus papás se lo digan denle un abrazo denle un beso y díganle gracias por ser mi papá y va a decir ¿qué te pasó? es más papá aprendí tanto que mándame lo que tú quieras que haga porque ahorita te voy a obedecer y de pronto te vas a dar cuenta que la vida va a ser mucho más hermosa de esa manera con gracias vamos a ponerle peor que están viendo la invitación que están en sus manos a la visita pasen a la visita que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre de Jesús y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre de Jesús que Dios te va a dar y Dios es fuerte más destacado que cualquier otro y Dios sanado y Dios sanado mi Dios solo de Jesús mi Dios que Dios te ha dado y Dios es fuerte que el nombre a él nunca cambiarás no importa donde estés en tus manos estás todas mis lágrimas que el mismo serás no importa donde estés que tu espíritu me guíes sin fronteras soñarás a las floreas a lo que me llames que el mismo serás 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 No importa lo que sea